Buenas tardes mis estudiantes. Buenas tardes mis queridos niños de tercer grado de primaria. ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a hacer de alfabet, el alfabeto, las letras de la A a la Z. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice A, B, C, D, etcétera? Hasta la Z. Ok, vamos a recordar mediante esta canción que les he preparado. A ver, atentos por favor, everybody atentos. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Faster? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. Woo, adapted my... Okay. ¿Cómo era? A, B, C, D. I don't know. Eso hay que aprender. Eso es en el idioma... Esto es en el idioma de sordomudo. ¿No es cierto? O cuando quieres hablar en clave. También es un secreto. De repente si quieres decirle a tu papá en clave que no entienda el resto, le puedes hablar así, ¿no? A, B, C, C. No recuerdo muy bien. Bueno. Lo que sigue ahora es el cuaderno. Vamos a trabajar cuaderno de inglés. Okay. Open your... ¿Dónde nos quedamos? Sí. Hoja nueva. Okay. Hoja nueva. ¿Sí? Aquí yo tengo mi pizarra. Lo va a ser completando. Aquí yo tengo mi pizarra. Esta es mi pizarra. ¿Ok? Entonces yo voy a escribir aquí... Después de eso, Antonio, porque yo no lo traje en la... Ustedes cortó la clase. ¿Estás escribiendo? Alphabet. Aquí está mi pizarra. No. Mírenme. Aquí está mi pizarra. Escribimos la fecha del gol y el título. ¿Sí? Alphabet. Vamos a escribir. ¿La fecha lo escribimos en inglés? Van a escribir lo que yo voy a poner aquí. ¿Ok? Miren, ah. ¿Y si? Sí. ¿Por qué no puedo abrir? A ver. Ojo que esto es como el colegio. Yo escribo y luego borro la pizarra. A ver, a mis amigos de YouTube tienen que decir que lo que yo estoy haciendo en la pizarra, el abecedario de la A a la Z. Voy a terminar de escribir para luego mostrarles, ¿ok? Voy a poner un ratito aquí. Ok, entonces, a los niños que nos ven en YouTube, aquí está el alfabet con su pronunciación. A se pronuncia A, ¿no es cierto? Es así. A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and C. ¿Ok? Esta es la pronunciación de cada letra del alfabeto. ¿Cuál va a ser la tarea? Dice homework, tarea. ¿Qué vamos a hacer? Voy a volver a escribir el alfabeto, pero esta vez con una palabra que empiece con la primera letra del alfabeto. Por ejemplo, por ejemplo, dice, la A, ¿qué puedo escribir con A? Por ejemplo, apple, que es una manzana. Apple, que es una manzana, yo los dibujo acá, chiquitos nomás, no me hagan grandes ni nada que se demoren, algo chiquito, pequeño. ¿No es cierto? Luego con B, ball, pelota, ball. ¿No es cierto? Con la C, a ver, sí, car, puedo poner car y dibujo un carrito. Dibujo o pego, lo que tengan a la mano, ¿ok? Y así sucesivamente hasta la Z. Entonces, mis chicos que nos están viendo en YouTube, esto es lo que me tienen que presentar. ¿Ya? Esto es lo que me tienen que mandar su cuaderno, su foto al correo. Tienen el fin de semana para trabajar, les doy plazo todavía hasta, tienen viernes, tienen sábado y tienen domingo, ¿ok? Hasta el domingo me pueden enviar esta tarea. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces me despido con mis niños que nos están viendo por YouTube. Me quedo con los chicos que están online, ¿ok? Mis, ¿esto lo hacemos grande? Como dicen los niños pequeños, no grandes. Chiquitos, nada más, ¿ok? Así como imagen, pues. Así como imagen, pues. Yo, 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 yo quería así grande. Aprender el micrófono. ¿Ok? Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, ya soy de mi borrador. No sé dónde soy mi borrador. Ven. ¡No! No! ¡No! ¡Oh! No, no, no.